En el programa anterior hablábamos del derecho a internet y de la negación por parte del gobierno estadounidense a que se instalara en Cuba un cable de fibra óptica. Resulta que la respuesta cubana ha sido fulminante. Otros nos van a poner el cable. No queremos hablar mucho de eso, no vaya a ser que se arrepientan, pero así somos los cubanos a la hora de luchar por nuestros derechos. Y de eso precisamente estaremos hablando hoy, a pocas horas de otro 10 de diciembre. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Este 10 de diciembre se celebra en la comunidad internacional el Día de los Derechos Humanos, aunque en la actualidad cada vez es más recurrente la violación de estos. En este complejo escenario mundial, Cuba ha ratificado en múltiples ocasiones su compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos para todas las personas. La mayor de las Antillas muestra avances reconocidos en salud, educación, cultura, deporte y participación en instrumentos internacionales, entre otros, sobresale el derecho a participar en los asuntos públicos, el acceso a la justicia, así como los mecanismos de atención a la ciudadanía y vías para denunciar violaciones a sus derechos. Nadie puede negar hoy que los derechos humanos constituyen el tema que sirve de punto de lanza de las grandes potencias para imponer sus designios a las naciones más débiles y que no sucumben a sus políticas imperiales y extraterritoriales. En plena crisis sanitaria y económica mundial, por causa de la pandemia de COVID-19, que aún no se afecta, algunos países, entre ellos los Estados Unidos, por supuesto, hicieron caso omiso al pedido internacional de levantamiento de sanciones. Lejos de hacer esto, recrudecieron las medidas coercitivas y unilaterales que aplican férreamente contra los países a los que llama parte del eje del mal. Nosotros entre los primeros, por supuesto. Es absolutamente condenable la utilización de los derechos humanos como instrumento para justificar sanciones arbitrarias y punitivas, con el objetivo de ejercer presión política que promueve e intenten legitimar cambios de régimen, aún más cuando esto se hace a costa del sufrimiento de las personas, las verdaderas perjudicadas con los falsos derechos y las falsas políticas para hacerlos valer. Frente al bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que viola los derechos humanos de todo un pueblo, nuestro país ha ratificado 44 de los 61 instrumentos internacionales en esta materia y lo ubica dentro del grupo de Estados miembros de la ONU con mayor número de ratificaciones de este tipo. Acabamos de ver a parte de nuestra joven tropa en el ISRI, a los que hemos ido sumando en los últimos programas, hablando sobre la temática de derechos humanos en Cuba y en el mundo. Frente a la agresión sistemática y multidimensional, este país ha sabido no solo preservar logros, sino avanzar en nuevas conquistas y superar limitaciones. A eso se le suman académicos, pensadores, políticos, juristas que han analizado de forma crítica cuánto podemos enoguyecernos como sociedad y en qué aspecto nos debemos aún mayores esfuerzos. El V Congreso Internacional Diálogos en Torno a los Derechos Humanos, que se celebra por estos días en la Universidad de La Habana, constituye un ejemplo claro del compromiso de no pocos intelectuales en aras de perfeccionar el proyecto social que defendemos. Bueno, se está desarrollando la quinta edición del Congreso Internacional Diálogo en Torno a los Derechos Humanos. Ya llevamos cinco años debatiendo sobre los problemas más acuciantes en esta materia. Hay que significar que tenemos el propósito de contribuir desde la ciencia a la protección integral, a la promoción y protección integral de los derechos humanos. Debemos decir que están asistiendo 140 ponentes, más de 180 delegados, representados ocho países en el Congreso. Y las temáticas fundamentales que se están debatiendo son, digamos, que la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la protección de la infancia y la juventud, o sea, los derechos de los infantes y de los jóvenes, el medio ambiente, las garantías jurisdiccionales de los derechos. A propósito de que Cuba, bueno, acaba de realizar una reforma sin precedentes de su legislación procesal. Y en este año, en el que se está celebrando este Congreso, se aprobó la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, que implica una protección jurisdiccional a ellos. Y, por supuesto, que impone un reto para todos los operadores jurídicos, en especial para los jueces, de la aplicación directa de los derechos constitucionales y de la Constitución, que es norma suprema y es de obligatorio cumplimiento para todos. También se está discutiendo en este Congreso los temas de derechos, de los derechos de las familias, a propósito también de la aprobación del Código de la Familia en el referendo popular directo. Hemos insistido mucho en que el Código AMEN dé, digamos, todos los elementos positivos, el reconocimiento de derechos. También es una conquista, es una reivindicación de derechos para aquellos que en algún momento histórico se les negó y que hoy esos derechos están reflejados. Y habla también de las transformaciones que se están desarrollando en el país, de la vocación de proteger los derechos en nuestro país. Los derechos humanos, sobre todo los políticos, han servido como punta de lanza para los ataques contra Cuba y su sistema socioeconómico. Algunos activistas se han sumado con efusividad a esas campañas y de ellos nos habla Gabriela Fernández en La Mira. Lo difícil de hacer un noticiero cultural en Miami es que estaría compitiendo con el resto de programas de propaganda política. La obra maestra de la mayoría de nuestros artistas autoexiliados es el performance de cuadro político de la contrarrevolución en que se acaban convirtiendo. No sé si vieron las elecciones recientes en Cuba. Yo soy parte de un grupo inmenso de como 300 activistas que trabajaron para que la gente no fuera a votar o que invalidara las boletas. Fue un grupo muy grande de personas que están dentro y fuera de Cuba que hicieron esa campaña, una campaña muy exitosa. Nos llamaron desagradables, que éramos desagradables. Dijeron que los que estaban alrededor nuestro eran mal afortunados por estar al lado de gente como nosotras. Simplemente por estar con esto, en mi espacio, yo soy parte de Umbrella Art Foundation, en mi espacio tranquila, pero muy tranquila como nunca, alzando este cartel que vas a ver aquí. Fíjense, She was a killer. Así de pequeñito, sencillo, tranquilo, en mi espacio levanté el cartel. Y así vivió Anolema esa dura epifanía en la que se dio cuenta de que al proselitismo en Estados Unidos tampoco se le considera arte. Y la propaganda ayuda. Ayuda muchísimo y lo veremos a continuación. Pero para vivir del talento conviene tener alguno. Entregan el premio Anagrama de Crónica a Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo, un medio sostenido por el Fondo Nacional para la Democracia del Gobierno de Estados Unidos, o el premio de poesía Ciudad de Alcalá a la escritora contrarrevolucionaria Caterine Biscuit, a quien se le permitió, en presencia de casualidad Joaquín Sabina, convertir la recepción de su premio en un acto de propaganda política contra la Revolución Cubana. La guerra cultural que hace que hayamos tenido durante meses al cantante Yotuel Romero y su operación político-musical Patria y Vida en noticieros, diarios y shows televisivos. O que consigue que el Festival de Cine de San Sebastián programe dos películas de directores cubanos y las presentaciones de ambas se conviertan en un mítin político contra la Revolución. Porque el sistema editorial, de prensa, de festivales y de premios literarios, sea por posicionamiento ideológico, sea por seguidismo de modas y tendencias impuestas, ignora la creación artística cubana que no sigue el pensamiento único y la línea de la oficialidad contrarrevolucionaria. Miles y miles de cantantes, poetas o cineastas de la isla que no siguen ningún patrón ni ortodoxia, que ejercen un arte libre, reflexivo y crítico sobre su país y que también necesitan espacios internacionales, son silenciados, censurados de facto por la maquinaria de la industria cultural. Eso sí, en nombre de la libertad. Ver a un artista convertido en vendedor de morgos siempre genera desconcierto, sobre todo cuando hay verdadero talento oculto detrás del telón del mercado. Pero si algo nos queda claro es que nada da más garantías que el arte de la guerra, especialmente si esa guerra es contra Cuba. Nos vemos en la mira. La lógica liberal insiste en ver a los derechos humanos desde el prisma individualista. Sin embargo, los grandes problemas económicos y sociales del planeta son el principal óbice para que miles de millones de personas disfruten a plenitud de los derechos que holgadamente ostentan los ciudadanos de naciones primer mundistas. Hace muchos años Fidel hablaba ante las Naciones Unidas y denunciaba esta situación y penosamente sus palabras mantienen plena vigencia. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. ¿Por qué unos países poseen, en fin, abundantes recursos, otros no poseen nada? ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Tiene Cuba cosas que mejorar? Por supuesto. Pero existen los que, por desconocimiento o por mala fe, insisten en recriminar y satanizar la situación de derechos humanos en la isla. Negándose a ver los muchos logros de Cuba en esta materia o minimizándolos como algo normal, tergiversan hechos y falencias de nuestro ordenamiento jurídico para mostrar solo las manchas, nunca la luz. La revolución cubana como proyecto político de emancipación y justicia social halló en el socialismo un sistema económico que sirve de base para una vida en sociedad que no tribute a la desigualdad y a la opresión de mayorías por élites pudientes y empoderadas. Con todo y sus defectos, con todo y sus carencias materiales, con todo y las enormes problemáticas sociales que afrontamos, con todo y el recrudecimiento de ese verdadero acto violatorio, flagrante y masivo de derechos que es el bloqueo estadounidense, con todo y ello, el socialismo cubano sigue constituyendo una garantía para el disfrute de los derechos humanos. Síganos en nuestras redes sociales, dense su vuelta por nuestro grupo de debate en Telegram y recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.